¿Quieren ver la cara al municipio y ya será el segundo caso prácticamente por una situación similar en San José de Jorge López? Bueno, pues como ustedes lo oyeron, estamos preparándonos para dar la debida contestación. No hay mucho que abundar al respecto, puesto que todo esto se puede interpretar como actos preparatorios y en realidad es algo que aún todavía tenemos que establecer y diseñar estrategias. ¿Es el mismo abogado del primer caso? No, creo que no. No lo sé. ¿De cuántos millones estamos hablando, alcalde? De 130 millones. ¿Por el caso de San José de Jorge López? Sí, pero es apenas actos preparatorios. ¿Y por qué están reclamando? ¿Por qué están reclamando? ¿Por qué están reclamando? ¿La indemnización por la afectación? Afectaciones nada más, pero no son afectaciones nuevas, son afectaciones ya muy viejas. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Reitero, no puedo hablar, son actos preparatorios del juicio. ¿Este abogado aparte trabajó en el municipio? Porque pudiera haber que esté utilizando cierta información. No, no tengo idea. Si estoy trabajando o no, también habrá que revisarlo. Pero eso viene de otras administraciones, no es un problema. Es de Mario Turrón, tengo entendido, ¿no? De más atrás. Pero, pues a final de cuentas tendremos que afrontar en este momento lo que nos están solicitando. Entonces, ¿está en peligro de que el municipio tenga que pagar 130 millones? No, no está en peligro. No, no, no. Yo creo que es distinto. Digo, en aquel tiempo nos condenaron a casi 90 millones y terminó en 18. No, no está en peligro. Simplemente habrá que atender profesionalmente este asunto con los jurídicos y con obras públicas para que, como en el anterior asunto, podamos lograr buenos números para el municipio. ¿En cuánto tiempo más o menos ya podría dar el municipio? No, pues imagínate en lo que cerraría y que ahora es abogado.